¡Ah, qué pena! Y una cosa que se me vio mencionar en el vídeo anterior respecto al personaje 5 estrellas que van a regalar, es que ellos indican que año tras año, o sea, aniversario tras aniversario, van a regalar un personaje del permanente, ¿ya? O sea que conforme vayan saliendo personajes que se vayan yendo para el permanente, los vamos a poder conseguir después, ya sea porque no los tengamos o porque nos salga de pronto falta alguna estrella o algún dupe de la constelación. Eso fue todo lo que me hizo falta por mencionar. ¡Qué pena! Bueno, espero que estén muy, pero que muy, muy bien. Estamos aquí con la segunda parte de estos vídeos que estoy sacando, en donde pues hablamos un poquito de las mejoras y recompensas que anunciaron en la versión, o bueno, en el streaming de la versión 5.0. Ahora bien, en este vídeo pues obviamente vamos a hablar de las mejoras que agregaron al juego. La primera es una que ya mencioné en el vídeo pasado que se llama Comenzar Ahora, ¿ya? O sea, digamos que en el otro vídeo yo ya más o menos expliqué cómo funcionaba a medias y aquí les voy a comentar los requisitos. Primeramente tendríamos que haber terminado la historia del Iyue o el modo de historia del Iyue, que básicamente es el acto número 3. Y adicional a esto, después de concluirlo, tenemos que ser mínimo nivel 28. Cumpliendo estos dos requisitos, automáticamente se nos va a habilitar en la sección de eventos la posibilidad de saltar todo el resto de regiones e ir directamente a Natla. Eso es todo por esa parte. Ahora bien, esta mecánica que voy a mencionar viene enlazada con la anterior que mencioné. Y es que, si no lo sabían, se los voy a comentar rápidamente. Cuando uno arranca a jugar las estatuas de los Sietes o de los Arcontes del Iyue y de Monstan, que son las dos primeras regiones, cuando uno las sube de nivel o le sube la fama, que es el máximo, creo que si no estimaré el 10, cada nivel te va dando un porcentaje de estamina. ¿Ya? La estamina es esa barrita naranja que ven al ladito del personaje cuando corren. Entonces, digamos que inicialmente te van, cuando arrancas, es una barra chiquitica y que se va ampliando conforme vas aumentando el nivel de cada estatua. Obviamente, la gente que se vaya a rushear la historia para poder llegar a Natlan de una, seguramente no va a completar el nivel de las dos estatuas de las dos regiones. Entonces, lo que hicieron aquí es quitar ese limitante y van a poder ganar estamina con las estatuas de Natlan y creo que también de otra región, si de pronto llegan a llegar a Inazuma o a Fontaine o a Sumeru. O sea que, digamos que ya se pueden ir tranquilamente a Natlan y no preocuparse por el tema de la estamina, ya que es un tema importante, sinceramente. Ahora bien, la tercera mejora que se mencionó, o por lo menos yo voy en ese orden, es que van a adicionar una función de rastreo de objetos típicos en el minimapa o en el mapa, en general, básicamente. Yo sé, y puede que a lo mejor algún jugador veterano me diga que esto ya es muy inútil a estas horas del partido, porque pues para eso tenemos la aplicación de OjoLab con el mapa interactivo. Les voy a ser muy sinceros, eso me parece a mí una pasada. ¿Por qué? Porque ya no me toca estar con el juego aquí, mirando el minimapa, marcándolo ahí, mirando el celular, ah, si me queda por aquí. Y el represo es que mi celular es bastante malo. Mi celular es un Samsung A30 y les voy a ser muy sincero, cuando yo intento escalar el mapa para mirar exactamente dónde está el material, se me empieza a pegar, o sea, me da un desespero terrible. Entonces, la ventaja es que esto, como ya está integrado en el juego, digamos que es mucho más fácil porque te dice la localización exacta del ítem y también te dice la cantidad que hay de ese ítem en esa zona. Eso es una cosa bellísima, sinceramente. Y lo digo porque los mapas suelen ser muy grandes y como les digo, es muy difícil estar mirando acá y estar allá. O por lo menos a mi punto de vista, me parece muy cansón. O sea que, bien por ahí. Otra cosa muy buena, por lo menos a mi criterio, yo creo que les va a facilitar mucho la vida a la gente nueva o a la gente que retorne al juego, es que van a aumentar la tasa de drop de ítems que sueltan los enemigos a nivel general. ¿Qué tanto la van a aumentar? Realmente no dijeron cuánto es el porcentaje, pero por la comparativa que nos mostraron en el streaming, pues se nota que sí mejora un poquito. O sea, realmente recibir tres ítems grises y uno de calidad verde a recibir solamente dos grises, hombre, ya es ganancia. Realmente esta bajada de drop se notó mucho desde la llegada de Inazuma y de ahí en adelante se mantuvo así. Realmente no sé por qué lo hicieron así, pero pues bueno, así fue la vida. Y adicional a este aumento pasivo, que ya es a nivel general, también van a agregar la mecánica de nivel de mundo 9. O sea que si de pronto estás llegando al nivel 50 y llegaste al nivel de mundo 8, vas a poder superar o romper el candado, como suele pasar en Honkai Impact 3. Pero en este caso lo que vamos a hacer es subir al nivel de mundo 9. Que obviamente la dificultad de los enemigos va a aumentar un poco, pero eso va con la ganancia de que también va a aumentar la tasa de drop. Ya no solo de los enemigos que están alrededor de todo el mundo, no, también va a aumentar la tasa de drop de material de jefes. O sea, una cosa espectacular, sinceramente. Si a mí este aumento de drop me asegura que me van a salir tres material de jefes, casi siempre, para mí, más que bien. Si me aumenta 4 a 5, espectacular. Y lo mejor es que estos dos efectos son complementarios. No son que, ah, si tengo uno pierdo el otro, o si activo el otro pierdo el otro. No. Estos dos efectos se van a complementar, o sea que la tasa de drop va a ser mucho mayor que la que tenemos actualmente en el juego. Espectacular, sinceramente. Al farmeo tan insano que tocaba hacer anteriormente, principalmente con los personajes de Inazuma en adelante.